Reclamando la despenalización total del aborto en Ecuador, cerca de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron para marchar en Quito. La representante del movimiento Justa Libertad, Verónica Vera, explicó las razones por las que se tomaron el sector del Parque El Arbolito para exigirle a la Corte Constitucional que elimine el delito del aborto en su país. Para exigirle a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto en Ecuador, es urgente, cada hora siete mujeres abortan en Ecuador en condiciones de riesgo, muchas de ellas tienen miedo a ir al hospital por el delito de aborto, muchas de ellas han sido víctimas de violencia sexual, lo cual ya es legal en este país, pero no logran acceder por el delito de aborto y la Corte tiene que escuchar el clamor en las calles, tiene que escuchar a las mujeres, se trata de nuestras vidas. Actualmente, el aborto solo está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud y vida de la gestante o cuando es producto de una violación. No obstante, la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación cuyo resultado no cayó bien a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lazo introdujo cambios que, a su criterio, limitaron el acceso a lo que ellas denominan como la interrupción voluntaria del embarazo. Los manifestantes caminaron, cantaron y bailaron en la calle mientras arengaban sus consignas acompañadas de tambores y pancartas en las que exigen acciones a la Corte.